Si esto no terminó, haría todo por estar con vos Y hoy quiero que me empape la lluvia y se empañe tu piel Otra vez, si quiero escribir tu nombre Y tengas visiones en papel Uniendo nuestras últimas gotas de esta soledad Con un marcador Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz Crecen dos monocordes de la lluvia mi única opción A tu recuerdo hasta que algunos ojos sean otra vez ese viento Dos y nubes hasta que algunos ojos sean esa luz que jamás hace sombra Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz Y me perseguirás por haberme hecho tan feliz Na 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 Oh 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 Gracias por ver el video.